A nivel de riesgos laborales y higiene industrial existen dos tipos de vibraciones, vibraciones tipo cuerpo entero y vibraciones tipo mano-brazo. Las de cuerpo entero son generadas por el manejo de maquinaria amarilla, tractores, motoniveladoras, camiones, buses, todo tipo de vehículos, digamos sobre todo vehículos en minería y sector de la construcción. Y las vibraciones de tipo mano-brazo son ocasionadas debido al uso de herramientas manuales como taladros, pulidoras y todo tipo de herramientas que tienen mucho ruido y mucha vibración. Los límites máximos permisibles para vibraciones son diferentes en Europa a los manejados en Norteamérica. Y por lo general, aquí en esos países de Latinoamérica utilizamos los límites máximos permisibles de Estados Unidos. Estos son los límites permisibles para vibraciones de mano-brazo utilizados en toda la Unión Europea. Ellos manejan un límite de acción de 2.5 metros por segundo cuadrado. El límite de acción no debería ser superado, sin embargo no es una norma. El límite como tal real, la normativa, es una exposición máxima a 8, se llama a 8 a 5 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa a 8, 5 metros por segundo cuadrado? Significa que en un periodo de 8 horas o el equivalente a 8 horas no puede haber más de 5 metros por segundo cuadrado como vibración. Pero lo recomendable sería no exceder los 2.5. El límite de acción es el límite sugerido para evitar daños a la salud, pero ya el límite permisible de 5 es la normativa. Fíjense que es la mitad del uno con respecto al otro. Si a mí me da un valor, cualquier valor en la medición por debajo de 2.5, se dice que es riesgo bajo. Cualquier valor entre 2.5 y 5 es riesgo medio. Y cualquier valor por encima de 5 ya es un riesgo alto. Las vibraciones tipo manobrazo o parciales, básicamente tienen graves daños a nivel de esta parte del cuerpo. Pueden causar túnel del carpo o lesiones vasculares. Hay una afectación muy común que se llama síndrome de los dedos blancos. Y se da por un daño vascular con los años y eso hace que las personas comiencen a cambiar el color de sus dedos a unos dedos blancos. Que es un síndrome realmente irreversible. Esto se da cuando los niveles de vibración son demasiado altos y duran durante muchos años. Y las mediciones, ya sea para manobrazo o cuerpo entero, se hacen instalando en la superficie que vibra. En este caso, pues la herramienta se instala lo que se llama el acelerómetro. En este caso sería, aquí está ubicado el acelerómetro, viene un cable. Ese cable va conectado con el cuerpo del equipo, el monitor de vibraciones, y él va registrando en tiempo real los niveles de vibración. Eso cuando es tipo manobrazo. Ya cuando sean vibraciones de cuerpo entero, como manejar un tractor por ejemplo, pues el acelerómetro cambia un poco en su forma y en su tamaño. Y el acelerómetro tiene que instalarse a nivel de la espalda y a nivel de los glúteos. La persona debe manejar cierto tiempo el equipo o la máquina. Y después de ese tiempo el equipo da un nivel equivalente. Y ya con eso uno define cuál es el nivel permisible y si lo excedió o no lo excedió. ¡Gracias! ¡Gracias!